En un mundo, que ha sido tomado por la humanidad, un gorila va a aplastar la ciudad, atacar a la prisión y escapar del cauditerio de la humanidad, y tendrá que mantarse sus propias manos, esto es más que un simple juego. Para conseguir su objetivo tendrá que perder aliados, motivado por la vendetta. Esta es la historia de Abre el gorila más grande fuerte, del visto de la tierra. Los vitamines de la ciudad, y ese sello, que no tiene a poder, ¿eh? Gorila oplastar ciudad, ataque a prisión y escapar fuego, la película. No.